bueno pues amigos nuestros se fue el temita de la brujería pero como les dije yo les voy a regalar un tema voy a poner esto que nos dice y suena de esta manera señores con esto ahora si me despido cortesía del humilde Foris esto se llama la cumbia del sol pero con trombón ¡Police! ¡Que suene pinche Foris! ¡Que suene con este tema! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buen provecho! ¡Sean felices! ¡Vamos! ¡A bailar todo el mundo! ¡A disfrutar! ¡La vida! ¡Porque la vida la tenemos hoy! ¡Hay que disfrutar! ¡Ser felices! ¡Dejen las rencillas! ¡Solvídense de las maldades! ¡Concéntrate solamente en ser feliz! ¡Huevo! ¡Venga! Y está Paradolfo González Señor Gil García, seis años apoyando a la página que anda al pinche Ford, gracias don Gil García, gracias. Nudos para el pica Ricardo, tu mani también, tu esposa y para tus nenas, tus gemelitas, como me dices, como las haces güey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Está para el amigo Luca, en la ciudad de Dallas-Cesas! ¡Alunos pinche Luca! ¡Parte de tu picador! ¡Ya! ¡Está para el marcatario y cine! ¡Nos despedimos! Facebook Live de sonideros.tv ¡Cumbia del Sol! ¡Duro! 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 ¡Mmm! ¡Faris! ¡Duro! En Camina, sonido Foris, en mente Dice el Hugo Sánchez O dice el pinche Foris Ámense los unos a los otros Aunque sean del mismo sexo ¡Es todo lo pinche Hugo Sánchez! ¡Te la vas aprendiendo papá! ¡Cumbia! 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 Desde 1972 Hemos formado una trayectoria Y en la actualidad Sonido Foris Es toda una leyenda En Camina, sonido Foris En el momento ¡Cumbia! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ya nos vamos! ¡Como dice que dice! ¡Ya nos vamos! ¡Como dice, guendolín! ¡Ya culé! ¡Quiero llorar otro rato! ¡Pónganme, por favor! ¡Último deseo del 2020! ¡El tema de... ¡Mando, manda el corazón! ¡Viva! ¡Adiós, no! ¡Como regalo en esta tarde, en esta mañana! Señoras y señores, hasta ahí le paramos. Solamente nos queda, nos resta decirles, lloren, lloren a lo cabrón. Para guendolín, cuando manda el corazón. Siento que esta vez, mi corazón, se regaló a tus besos.